¿Quién es Raúl López? Este hombre, empresario 65 años, nacido en Sarria y siempre vinculado a Lugo, donde desarrolló un imperio del transporte, llegando a controlar el conglomerado empresarial del sector más importante a nivel nacional. Su grupo se divide en 14 empresas, con más de 1.500 empleados y 700 vehículos. Su facturación en 2010 superaba los 100 millones anuales. Monbus es el buque insignia, un negocio que heredó de su padre en 1977, con sólo 27 años. Pronto inició la expansión de la compañía mediante la compra en los años 90 de diversas empresas gallegas del transporte. Una de las operaciones más importantes fue la adquisición de Castro Mil, la emblemática firma compostelana en 2001. En los últimos años, López amplió su negocio a las concesiones públicas, no sólo de transporte de viajeros, sino también de mantenimiento de instalaciones. Especialmente significativo es el caso de Santiago, donde sus empresas gestionan dos polideportivos, el mercado de ganado o la explotación del Palacio de Congresos. Raúl López es verdad que ha acumulado mucho poder en Santiago al asumir sus empresas, las concesiones de servicios municipales muy importantes. Antes de su detención en la operación Cóndor, López se vio inmerso en la Pokémon por la adjudicación de tres autobuses al Ayuntamiento Compostelano. Pero lo que más visibilidad le ha dado es el deporte. Presidió el club de baloncesto Breogán varios años. Desde 2010 está al frente del Obradoiro. Siempre estuvo en su mente llevar el deporte gallego al panorama nacional. Ahora es un hombre el que suena en los medios de todo el país.